El liderazgo es influencia. O sea, sí, liderar es guiar a alguien hacia un lugar, hacia una meta, un propósito. Pero, mirando fino, liderar es influir en alguien para guiarlo a ese lugar o propósito. Partiendo de ese punto, entendemos que todos ejercemos una influencia. A ver, no digo que todos estemos liderando, pero sí que todos ejercemos una influencia. El ejemplo más básico para esto es que en el lugar donde vos estás hoy parado o sentado, no puedes estar otro hasta que vos no te levantes. Estás ejerciendo una influencia. ¿Querés un poquito más desde la óptica de la física? Por el solo hecho de que estés parado en un lugar, ocupando un lugar en el mundo, ejerciendo presión sobre el planeta, estás teniendo una influencia. Si llevamos esto al plano espiritual, entendiendo que estamos en una posición sobrenatural, entonces una vez más tenemos que concluir en que la iglesia ejerce una influencia. Y una influencia que no es solamente de concepto o de ideología, sino una influencia que cambia, que transforma el lugar donde estamos. Así fue como Dios instruyó a Josué y Josué a los sacerdotes. En 3.13 dice, Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor pongan pie en el Jordán, el lugar que vos ocupás no lo puede ocupar otro, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Yo no sé cuál habrá sido la respuesta de los sacerdotes, o que habrán pensado cuando Josué les dijo eso, Pero lo que sí te puedo asegurar, porque lo dice 3 versículos más adelante, que tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el agua se detuvo formando un muro, de tal manera que como había ocurrido anteriormente, el pueblo pasó por tierra seca. Y no solamente eso, sino que en 4.18 dice que cuando salieron del agua, nuevamente el río recuperó su cauce. Entonces, liderazgo es influencia, una influencia que transforma, una influencia que trastorna, una influencia que lleva al pueblo al lugar del cumplimiento de la promesa de Dios, una influencia que baja el poder de Dios y lo hace real en el lugar donde estás. Ahora bien, ¿a dónde vamos con esto? No pretendo que salgas a detener ríos, ni tampoco a abrir los mares, pero sí que entiendas que tus palabras, que tu obediencia, que tu posición, impacta en el lugar donde estás. Tu posición, como hijo de Dios, tiene gran peso, tiene gran valor. Tu posición puede cambiar el lugar donde está, puede cambiar tu destino, puede abrir el camino, para que otros puedan experimentar una vida en plenitud. Estamos en el día 10 de proclamación y manifestación, donde la gente sigue esperando, donde la gente está sedienta, donde muchos no saben que necesitan a Jesús, donde vos podés darles una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Toma tu lugar, reconoce tu posición, hace valer el lugar donde estás, delante de Dios y del mundo espiritual. Y así como pasó con los sacerdotes, las aguas se van a detener y las aguas recuperarán su lugar.